Kevin, traigo 20 pesos para darles en su máquina de guerra, ¿qué me recomiendas? Pues conociéndote te puedes comprar unos chetos, o te puedes unir a los miembros del canal de Johnny & Kevin Uy sí, con gallo de pico, digo, ¿qué es eso de miembros del canal? Es una suscripción mensual diseñada para los verdaderos fans del canal, con ella tendrás acceso a una insignia especial, emojis personalizados para los directos, acceso a archivos descargables e imprimibles, y contenido nuevo que podrás ver antes que nadie Nah, no manches Kevin, eso suena bien caro, ¿a poco ahora tendrán que pagar para ver nuestros videos? No, nada de eso, la suscripción solo cuesta 19 pesitos mexicanos, y si decides no unirte no pasa nada, los videos se seguirán subiendo como siempre Ándale pues, déjame despido de mi Benito Desde ese día, Johnny se suscribió a los miembros del canal y es el más pro de sus amigos